Apocalipsis capítulo 5, por favor, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Aleluya. Versículo 5. Oiga Dios. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, a raíz de David, al encima. El león. El diablo es como león urgente. O sea, no es león. Porque el verdadero león de la tribu de Judá es Jesús. Entonces el diablo siempre quiso ser igual a Dios. Está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo. Durante la gran duración estará el dragón que es el diablo, la bestia que es el anticristo y el falso profeta. Que es la eternidad satánica. El diablo siempre quiso imitar a Dios. Yo creo que cuando era chiquito él tenía un complejo de inferioridad. Porque siempre quiso ser algo que él no es. Siempre quiso ser algo que él no es. Y la razón que él odia a ti, los cristianos, es que tú y yo... Esa palabra es profunda, hermano. Teológicamente eso es. La razón que él te odia a ti y a mí es que él siendo el dios de este mundo, con la D minúscula, pero él siendo el dios de este mundo, quien estaba delante del trono de Dios, al encargar la alabanza, dice Ezequiel 28. Él no puede recibir que tú y yo, meros pecadores, carne y hueso, rediminos y lavados en la sangre de Jesús, a un día seremos como Cristo es, alguien que él nunca podrá ser, alabar, que sea el nombre del Señor. Es tremendo, por eso él te odia. ¿Sabes los cristianos de ti y de mí? Envidia. Envidia y ser. La Biblia dice que envidia pudre los huesos. Envidia. Él no puede y nunca llegará a ser como tú y yo seremos. Entonces, esa mañana le digo, sí, hija, que esa mañana le damos a la alabanza del Señor Jesucristo, porque el damos a usted. Es envidiable, Padre de mí. Mira bien, el león de la tribu de Buda no dice que es cómodo, o a lo mejor, o quizá. No, él ha vencido. Y él puede abrir el libro y desatar sus siete celos. En el siglo VI. Y miré y vi en el medio del trono de los cuatro seres vivientes, en el medio de los ancianos estaba de pie, un cordero y volado. Cada vez que habla cordero, en el libro de Apocalipsis, cada 19 veces, se refiere a Cristo. Que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero esos poderes son inciencia, son evidencia, son impresencia. El diablo es no match. El diablo, hermano, no es un enemigo a la altura de Dios. Él comparado a Dios no es nada. Ni nadie. Si estuviera en un juicio en una corte entre Dios y el diablo, hermano, el diablo no es absolutamente nada. Creo que usted entienda teológicamente que no hay comparación, no es no match. Comparado a un Dios extraordinario del Dios que tenemos. Versículo 7. Y cantaba un cántico nuevo, diciendo, eso somos tú y yo ya en la eternidad. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste molado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo, lena, lengua, pueblo y nación. O sea, tú, sangre, en los méritos de Jesús, fue Él que hizo en la cruz del Carvalho la obra que nadie podía hacer. O Jesús. Esa historia moderna de hoy de los psicólogos que muchos caminos llevan a Dios y está la nueva era y los talk shows de la naturaleza. Todo eso es, hermanos, con el perdón de la palabra, necesidad. No existe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no es Buda, el camino no es Dalai Lama, el camino no es Confucio, el camino no es Allah, el camino no es Mahoma, el camino no es la Virgen de Guadalupe, el camino es Cristo Jesús. Esa historia, afuera de Él no hay otro camino. Esa historia, afuera de Él no hay otro camino. A nosotros no nos importa lo que ellos puedan decir, o lo que ellos puedan decir, ellos pueden criticar la iglesia, el conservatismo, el evangelio. We don't care. We are going to heaven and they are going to hell. So we don't care. A nosotros no nos interesa, nosotros sabemos nuestra promesa, sabemos lo que está escrito, conocemos el libro, ya sabemos y conocemos el último capítulo. Que la iglesia vence, que Cristo vence. Alabado sea su nombre. Que Dios se va a derrotar. Esa es la respuesta. Versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Usted reinará sobre la tierra durante el milenio. Usted reinará con Cristo, con cetro de hierro. Usted, my friend, oh my God, nuestra experiencia va más allá del sol. Nuestra experiencia es más allá de lo que usted pueda tener idea. La bienaventuranza de los cristianos. Y tiene una vida recta, íntegra. Se ha criticado aquí. Eso no es nada, como Pablo dice en Roman, la leve tribulación. Esa es una leve tribulación. Considerado, hermano, con la vención, con el peso de la vención nuestra que está reservada en el cielo. Eso no es nada. Absolutamente nada. Si se reían de Jesús, se van a reír de ti y de mí. Si Jesús tuvo un Judas, usted va a tener uno. David tuvo uno, su hijo, Absalom. Pablo también tuvo temas. Lo dejó por el mundo. Jesús lo tuvo. Otros hombres de la Biblia lo tuvo. Usted va a ser criticado. No interesa lo que nos digan. No interesa lo que nos hagan. No interesa, my friend. Nuestro camino está destinado hacia el cielo. Y hasta el cielo nosotros vamos. ¿De qué? Amén. Poden quitar nuestras leyes, nuestros derechos. Tocaron a su cuerpo. Los cristianos del primer siglo fueron echados a los leones. Con César y Roma fueron quemados, vivos, cerrados al medio. So what, hermano? Es un momento solo. Amén. Pero la eternidad estaríamos eternamente con Jesús. Amén. Así que firmes y adelante, es como dice la canción. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Porque Cristo es bien. Eso es enorme, hermano. Eso es la reunión de Dios. Vamos a ver. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y háblanos con autoridad en esta mañana. Gracias por esa campaña maravillosa. Por los pastores Amado y Santa Brito. Por los pastores y enemigas en Nubia Vargas. Gracias por los líderes, por los servidores. Gracias por ese pueblo maravilloso aquí en Uniondale. Señor en Nueva York. Bendiga la iglesia de Dios. Bendiga a sus hermanos. Bendiga a sus miembros. Bendiga a los niños. Bendiga, Señor, y que pueda seguir creciendo esa iglesia para tu honra y para tu gloria. Y que nunca podamos, Señor, salir de la línea del carril de lo que fuimos. Bendiga a enseñarles la palabra de Dios. Nuestra esperanza, Señor, que está en la palabra de Dios. Una vida recta, una vida íntegra. El conservatismo de acuerdo a tu palabra. Diga lo que diga y que nos llame lo que quiera. Estamos a camino al cielo. Abre, Señor, de tu palabra hoy. Abre tú, prediques tú. Solamente usa, Señor, mi voz, mi lengua. Pero que tú prediques para tu honra y para tu gloria. Y que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Y reconociendo que no soy nada y nadie, te pedimos solamente la voz del Espíritu Santo si quiere y que nos llame lo que sea glorificado en este nombre de Cristo. Amén. Dene una pausa a Cristo hermano, salve Díza. Dene una pausa a Cristo hermano, salve Díza. Dene una pausa a Cristo hermano, salve Díza. Dene una pausa al Señor hermano, salve Díza. en el frío de ser rabat en el frío de ser la fruta ahora en la mañana a ver la onda, a ver la fruta a ver la tabla a ver, ¿podés sentarme? a ver, a ver a ver gloria a Cristo, aleluya una vez la roca dijo al hierro yo soy más fuerte que tú y el hierro dijo no, yo soy más fuerte que tú y los dos pelearon y el hierro eso solo rotó entonces el fuego miró al hierro y dijo pero yo soy más fuerte que tú el hierro dijo es imposible ya verás y pelearon y el fuego derretió el hierro entonces el fuego dijo yo soy más fuerte que ustedes dos oyendo esto el agua dijo pero yo soy más fuerte que tú yo te puedo apagar ah, te veo sí pongo un siente para ver cómo yo te apago pues lo dice y lo apagó el agua ¿ya viste? yo soy más fuerte que tú oyendo eso la nube dijo pero yo soy más fuerte que tú yo te puedo evaporar yo te puedo evaporar porque tú tienes tres estados sólido, líquido y gracioso yo te puedo evaporar de ver, sí a ver y cuando veo las nubes evaporaron al agua y entonces los montes oyeron y dijeron ah, ustedes dicen que son poderosos pero yo lo pongo adentro del monte y ustedes dan círculo y círculo y círculo y vuelta y no pueden salir de ahí y los montes hicieron vueltas y las nubes daban vueltas y vueltas oyendo eso el hombre dijo pero yo soy más fuerte que todos los trenes y vino el hombre y construyó trenes y viaductos y freeways y cuando fuimos a la convención de Billy Graham en el 2000 en Holanda Louis de B. Damaris Cater y Junior y conmigo había ido en 83 yo tenía 20 años de edad cuando fui a la primera conferencia internacional de los analistas de Billy Graham en Holanda en Angliceserdán en el 2000 llevé a Damaris Cater y de Francia nosotros fuimos a Inglaterra por abajo del mar hay un túnel que va desde Francia a Inglaterra por abajo del mar son una hora y tanto usted no ve nada usted está abajo del mar literalmente abajo del mar entonces el hombre ha hecho grandes cosas y el hombre dijo nosotros somos más fuertes oyendo eso el diablo y la madre le dijo pero nosotros dos somos más fuertes que tú no, sí mi fiel amiga aquí te enferma y yo te mato y el diablo lo enfermó y la muerte lo mató entonces la muerte y el diablo le dio las manos y dije nosotros somos los seres más grandes del universo cuando estaban hablando de un ser descender de blanco decía el Dios todopoderoso el poder inmodal cuando el Señor que se enriquecía del diablo la muerte lo miraron oh Lord Jesus y se rodearon y discusenme yo había oído que ustedes dijeron que eran los más poderosos aquí yo los vencí en la cruz del calvario comenzando en el poder en la autoridad en la resurrección yo 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 se le en la tumba la derrota de ustedes y ahora que ustedes van a ir a Israel cuando usted entra dentro de la tumba de Jesús vacía eso es la experiencia más extraordinaria que usted puede tener usted va a ver una eternidad que está escrito en inglés he is not here he has missed me él no está aquí él ha resucitado usted va a tener una experiencia extraordinaria damas lloraban cáter lloraban júnior lloraba yo lloraba hermano yo había ido en 86 pero yo había damas y cáter júnior para conocer y cuando usted sale de la tumba arriba está el monte calvario arriba ahí usted va a ver el lugar donde Cristo derramó su sangre con usted ahí usted va a ver no hay experiencia hermano usted puede estar en cualquier lugar del mundo pero cuando usted entra dentro de la tumba de Jesús la gran victoria que él realizó a través de su muerte y resurrección es incomparable es un hecho está sellado en nuestra victoria el libro de Hebreos uno dice que Cristo habiendo efectuado la purificación de las pecadas se sentó a las diez de Dios se sentó el término teológico se sentó es que todo está hecho todo está realizado ya no hay más nada que usted puede medir ya no hay más nada que usted puede hacer no hay caminatas ni andar de rodillas ni que barberas van a andar solo a través de los méritos de Jesús usted puede entrar al cielo es decir es decir solo a través de los méritos de Cristo por eso es necesario perseverar es necesario orar orar vivir una vida recta íntegra tener un corazón danivoso porque nosotros tenemos aquí un tiempo y un tiempo limitado etc el otro día me llamó un pastor de India no entendía nada lo que dijo porque me habló tan rápido y dijo brother you know I'm very old very old very old and I'm going to my bicycle I'm going to to be able to preach to God love Jesus Christ and I'm going to si usted puede hablar más despacio que poder entender porque así yo no puedo entender usted entendió no pues yo tampoco entonces me dijo es que estoy viejo voy de aldea en aldea perdizando la evangelia de Jesús y realmente necesitamos un ven ok ¿cuánto usted necesita? ah con unos 10 mil dólares ah muy bien voy a hablar con la media directiva y lo vamos a enviar por vestibuño ok no problem ¿y para cuánto usted necesita? for tomorrow please for tomorrow please ah con sus 10 mil dólares fueron hermanos un nico reunimos la media directiva y lo ponemos y lo mandamos dos o tres meses después un otro pastor que me dijo brotherly I don't know you know it's raining it's raining it's raining it's raining and crops of water it's coming in the bags of the little children and we need to change the roof excuse me ahora más despacio es estación de lluvia aquí tenemos que cambiar el techo y está lloviendo arriba de la cabina de los niños porque tenemos orfeminatos en India y casas de ancianos y ayuda y todo hacemos un montón de cosas hermano que yo no voy a hablar de aquí durante esos días para no tomar mucho tiempo si usted ok ¿cuánto usted necesita? una vez 8,000 10,000 ok 8,000 10,000 para cuando usted necesita for tomorrow please todo para ellos es for tomorrow please y usted tiene la satisfacción de cambiar el mundo antes de llevar un día entero para hacer los cheques de los misioneros otro día para cerrar todas las cajas las cartas y el otro día para ir a correr yo a tres pero ahora como Julio es un trabajo en el ministerio tremendo de toda la tecnología hoy lo que tú estás haciendo desde 100 años detrás vamos a hacer bank to bank direct deposit vamos a hacer leyes de cheques firma aquí pone en la computadora y los cheques salen así mira directo que caché el marchete y jóvenes de su economía y conocen las leyes de los bancos y todo ese asunto y transferencia y todo y todo ese asunto y todo ese asunto no hay nada más extraordinario que cambiar el mundo para Jesús saber que se tiene una causa saber que se tiene una meta que se trabaja para el único y verdadero Dios aleluya que usted va a tener una herencia en los cielos del cielo en primer lugar está la atribución de la conquista y del dominio absoluto de Cristo y en este día decimos que su conquista y su dominio es absoluto y para siempre reinos países gobiernos se levantan y se caen pero Dios permanece Dios no es democrata ni republicano Él no gobierna por cuatro años Él es eterno le intentaron dar un golpe al Estado no le salió mal Él es imbatible Él es inigualable Él es poderoso Él es perfecto Él es grande Él es extraordinario Él es onisiento ni evidente ni presente o ni potente Él es el que creó el universo Él tiene todo el control en sus manos no hay nada ni nadie que puede compararse a su poder y a su autoridad alabar los seres ilumbre para siempre el Padre 5.5 dice aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David Él ha vencido y Él puede abrir y desatar los siete seos sólo Él puede ser Él se hizo hombre y al dejar su trono de gloria entró en el nivel de la humanidad para compartir nuestras debilidades paso a paso el peleoso regresó al trono y tuvo oposición en cada paso por el Cristo de la ceniebla que se nos reprende y sus sangres malignos Él fue a la tumba pero regresó de ella con las llaves de infierno y la muerte y sus manos y conquistó y destazó y venció todo el poder de la maligna y el poder de las cenieblas Él es el único Señor absoluto delante de Él todos los gobernantes algún día tendrán que doblarse delante de su presencia sea hoy o mañana todos sea hoy o mañana Marx, Lenin, Stalin todos van a tener que doblarse José Chimini Fidel Castro Hugo Chávez Maduro ese todo todos van a doblarse delante de Él todos los que lo van a dejar y lo van a llamar Señor el Señor Dios todo lo poderoso y el universo tendrá a malinuja que doblarse delante de su presencia es que tú sientes a alguien poderoso una vez en el auge de su mensaje el capellán de la reina victoria de Inglaterra predicamos un sermón extraordinario sobre Cristo Rey de Rey Señor Señor y en el auge de su mensaje la gente empezó a llorar la reina victoria empezó a llorar y ella se paró cuando ella se paró del trono se pararon todos entonces ella se rodeó cuando ella se rodeó se rodearon todos y ella dijo Señor Jesús si tú vinieras ahora yo sacaría de mi cabeza la corona y te pondría en tu cabeza porque tú realmente eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señor verdadero yo voy a pasar pero tú reinarás para siempre eternamente y para siempre para siempre es no end hermano no end 100 años 1000 años 1 millón de años 10 millones de años 1 millón 2 millones 3 millones cuando todo es un trion un trion un trion y medio un trion dos millones there is no end hermano no es de compararse la gloria eterna que tú y yo tendremos con él para siempre por un momento de tribulación por un momento de prueba por un momento de un viaje por un cansaço hermano es extraordinario Dios que tú y yo se vive amén y si no quiero ir no hay problema abro la ventanilla y estén para abajo porque yo voy a estar aquí usted no imagina el montón de gente que ha ganado para Jesús yo no sé cuánta gente son tantas las experiencias que usted no se imaginó un chico estaba sentado al lado y el otro día y me dijo ¿y usted qué hace? yo yo soy embajador embajador hola ¿y qué usted hace aquí en el medio del pueblo aquí entra porque usted no está llegado a la primera clase a mí me puede estar en el medio del pueblo y de cuál país usted es embajador todos todos pero no por si el embajador representa un país solo pero en mi caso es todo ¿y tu padre? entonces yo pensé oh now you're talking my father is the king mi padre es el rey wow how nice to meet you wow your father is the king ¿y de cuáles naciones eres el rey? todo el hombre miró pastora madre dijo are you all right? ¿estás bien? y le abrió la puerta para yo hablar de Jesús ¿cómo me ha alcanzado gente en los aviones? ¿usted no tiene idea cómo me ha alcanzado gente en los aviones de hablarles de Dios maravilloso? le dio muy directo si ese avión se cae ahora yo voy al cielo tú vas al cielo ah me ofendas ah no yo no te estoy ofendiendo no es la verdad tú eres pecador tú estás condenado si ese avión cae yo voy al cielo usted va a infierno no interesa si usted cree o no si hay cielo o infierno es como una ley de la física si usted cree o no no interesa sume en Manhattan el edificio más o menos en el parque y ese te va a abajo y vas a descubrir si existe la ley de la física entonces mucha gente se ofende pero usted tiene que ser directo me acuerdo una vez hace muchos años cuando estaba en Japón tenía que irlo a ver el primero hasta las que en Japón el chico no quería hablar conmigo el chico no quería hablar conmigo 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 y ahora el señor el señor tiembla el señor pero tiembla como nunca has tembla pero no te olvides que yo estoy aquí y cuando estaba llegando en Corea del Sur el avión estaba llegando y el hombre estaba durmiendo empezó a sentar ahí te mudaba intentaba ver conmigo un temblor entró en una lúbrica estaba quedando de agua y rough air y todo eso y los ojos ahí mismo se ponen las cosas arriba empezaron a abrirse y ya ponen las cosas y el hombre estaba durmiendo y se despertó y dijo well what's happening what's happening well the plane is going down el avión está cayendo wow I said yes I do y tú vas al infierno fuego demonios serpiente I said get ready you are going down no sé qué es tu soberbia y tu orgullo te han traído esto my friend you are going down y me agarró en el brazo que ustedes estaban diciendo sobre el cielo sobre el infierno sobre el Cristo sobre el salvación es tu ley no hay todo que no se doble delante del desconocido delante del desconocido pero tú y yo no nos estimos delante del desconocido pero eso es una esperanza nuestro nombre está escrito en el libro de la vida hablándose de su nombre Dios quiere dar una lección esta mañana de ánimo para que usted sepa el Dios que usted sirve según la atribución de la soberanía de Cristo porque en el 5-6 se miré y vi en el trono de los cuatro ser vivientes en el medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado Cristo estaba parado de pie o sea reinado con poder con autoridad mostrando su soberanía Hebreos 2-9 vemos a Jesús coronado de gloria y honra ya no más con los pinos y coronas rechazado y despreciado por los hombres en el ahora la humanidad puede llegar al trono más grande del universo que es el trono del Hijo de Dios para siempre claramente soberanía Él es soberano Él no pide consejos Él no necesita que nadie le indique Job 33 13 dice yo no doy razón de mis decisiones usted puede leer ahí cosas que usted y yo no entendemos no le pregunte porque Dios no le ve ni a ti ni a mi explicaciones del cielo cosas que no entendemos porque la gente quiere entender a Dios Dios no se entiende con la mente se cree con el corazón que es su pez que es su falso usted cree que Él se va a bajar en el nivel del hombre para explicar cada decisión que Él toma y los mestres de los ateos y los secularistas pasan toda la vida combatiendo un Dios que ellos creen que no existe porque tú crees que algo no existe para que usted va a intentar combatirlo y pasan toda la vida que no hay Dios que no hay Dios y haciendo leyes contra Dios haciendo leyes contra la iglesia y contra el cristianismo y combatiendo a Dios y lo hace y lo hace si tú crees que algo no existe para que combatirlo porque saben que es alante delante de Dios en algún día saben que tendrán que dar cuenta de sus almas de sus hechos de sus palabras de lo que han dicho tendrán que comparecer delante del gran trono blanco solo para impíos en el apocalipsis tú y yo no vamos a estar ahí tú y yo no vamos a estar en el tribunal del Cristo sobre el nacido del Cristo para recibir los galadones pero el juicio del gran trono blanco será solo para impíos nosotros no vamos a estar ahí nuestra bienaventuranza es tremenda nuestra bienaventuranza es para siempre Él venció todas las potestades Él venció el diablo Él venció la muerte una vez el hermano en nuestro país estamos con nosotros en nuestro país pues los perros están en la calle pero esos perros están en la calle o están atados en el patio y cosas así aquí no pero en el pase sí y el pastor fue visitado al hermano y el hermano tenía un perro enorme grande y el hermano había se olvidaron de atar al perro al final del patio y cuando llegó el pastor se echó el perro arriba del pastor no hombre se echó el perro arriba del pastor le empezó a morder el pastor cayó en el piso empezó a dar vuelta y el perro le mordiendo al pastor mordiendo al pastor le empezó a dar vuelta cuando el perro no le dolía no salía sangre le daba cosquillas y salió el hermano y le dijo no morda el perro para atrás del patio y el perro se fue atrás del patio y se levantó el pastor y salió qué raro tu perro cuando me mordí en vez de salir heridas y sangre y dolor me daba cosquillas y dijo el hermano oh pastor mi perro es un pobre perro desdentado no tiene dientes no puede sellarme a nadie el diablo es un perro desdentado porque jesús porque jesús no tiene dientes en el club es un malo es cierto él puede ganar él puede ganar pero él no puede hacer nada contra ti para dormir porque estamos comiendo con la sangre de jesús y la vida dice ven acá el maligno no le toca adaptándose a su nombre oh reposídate en eso mañana en la gloria 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 descubre descubre este diablo no tiene la victoria para ti que es unidad para ti y el poder para ti para ti oh reposídate el Espíritu Santo para ti amén vos sos Dios que estés fíjate que gobernadores y representantes y casa blanca y poder que tenemos el poder de eliquilar la nación lo vería el poder tiene Dios en sus manos ellos son muñecos de títeres en el amor de Dios para hacer lo que Él quiere el hombre tan orgulloso y tan soberano y tan prepotente la Biblia dice que Dios se ríe porque ve que su día viene ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 David lo dice bien claro. Que aquí no hay nada grande. Grande es Jehová. Y viene de su plena alabanza. Él es grande y Él es poderoso. Aleluya. Él puede sanar tu enfermedad hoy. Él puede botesarte en el Espíritu Santo. Él puede salvar a tus familiares. Él puede suplir tu necesidad financiera. Él puede dar tu residencia y tu ciudadanía. Él puede bendecirte aquí y ahora. 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 En cuarto lugar habla de la atribución del sacrificio de Cristo. Porque en el 5.9 cantaba un cántico nuevo. Dicían digno eres de tomar el libro y de abrir sus siete sellos. Porque tú fuese inmolado y con tus sangre nos has rendido para Dios de toda tribu. De toda tribu, linaje, lengua, pueblo y nación. Ese Cristo por medio de su cruz. Leen este libro. La conquista de Cristo en la cruz. Cuando el diablo pensó que había destruido a Jesús. Cuando el diablo pensó y echó juegos artificiales cuando Jesús murió en la cruz. E hizo un party en el infierno. Pero retumbaba aquellas palabras. En el tercer día resucitaré. En el tercer día resucitaré. Entonces el diablo llamó a la muerte. Está muerto de verdad. Sí, está muerto. Es que él dijo que el tercer día. No, de aquí no se levanta. Tranquilo, puede festejar. No, de aquí no sé. No, de aquí no sé. No, de aquí no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 quiso derrumbar la plataforma nuestra de la campaña y quiso levantar la gente si está la gente venir arriba de ti para pasar metido a tumbar la plataforma de marcha luro imagínate 70 gente pasada ahora estamos viendo una campaña que el diablo quemó la turbina del avión en izquierda para tomar el avión para matar el chico me disparó el 20 de agosto de esto y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cristo consiguió, logró, realizó lo que hizo con el cordero sacrificial fue a ser los libres de la culpa y de las consecuencias del pecado. Como león de la tribu de Bodá, él se dio cara a cara con el diablo en un conflicto abierto y lo derrotó para siempre, junto con sus demonios. Él conquistó, logró, realizó la victoria final contra la carne, el pecado, la enfermedad, la muerte, el infierno y el diablo. Y retomó su trono de nuevo con todos sus derechos asignados que tenía antes de venir al mundo. Pero aquí está el detalle, él se rehúsa a ocupar su trono solo, porque él quiere ocupar contigo, usted y conmigo. Él desea compartir su gloria con aquellos que han rendimiento, que han creído en él, nosotros su iglesia. Entonces nos hizo reyes para reinar con él, los sacerdotes, que ofreceremos sacrificios de alabanza continuamente delante del trono del cordero. Y le daremos las palabras que están en Apocalipsis 5.12. Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Alabado sea su nombre para siempre. Él es digno de recibir todo eso y mucho más. Él es el Señor. Y el Dios que usted sirve no es cualquier Dios, es el Dios todopoderoso. Termino con eso, cuando yo estaba en Turquía hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Estaba regresando de la mezquita llamada Blue Mosque, la mezquita azul. Y ahí había 50.000 musulmanes ahí. Adorando a la. Y yo tomei el autobús de regreso. Al hotel, se sentó un musulman a mi lado. Y fue rápido como una bala. Fue la primera vez que alguien fue más rápido que yo. Y me miró a mi hijo que era extranjero y me dijo. Quiero invitarte a convertirte a un eslavo. Quiero invitarte a convertirte a un eslavo. Yo pensé conmigo que si tú supieras de quién estás hablando. Yo le dije. Yo le dije. Lord, what a coincidence. ¿Qué coincidencia? ¿Tú eres turco? Yes. And I want to invite you to accept Christ as a saver and Lord and include a Christian. Quiero invitarte a aceptar a Jesús y tornarte un cristiano. Y yo le dije. Y yo le dije. We are trying to convert in each other here. Estamos tratando de convertirte a un a lo otro. Y yo le dije. Sí, pero tú hablas primero. Como yo estoy en tu país. Pues tú hablas primero. Háblame del Corán. Háblame de los secundarios del Corán. Y si tú me comences. A lo mejor me hay algún musulman aquí. Para darle, para darle. En línea, ¿ves? Y él me habló del Corán. Y me habló del Corán. Y me habló del Corán. Y me habló del otro. Sin pilares del Estado. Y habló, y habló, y habló, y habló, y habló, y habló. Yo le dije. Finish. Terminaste de que yes. Yo le dije. Ponga el simple seguridad. Esto va a volar ahora. Dijo. Tú dices a mí. Que el Corán es la palabra de Dios. El Corán de las Básicas. Lo que tu no sabes es que tu Coral está lleno de versículos de esta Biblia, y lo que tu no sabes es que esta Biblia es original, primera mano, lo que tu tienes es segunda mano, como quien dice, copia. Mahoma vino 600 años después de Jesús y él contó el judaísmo y el cristianismo y escribió el Coral. Mahoma está lleno de versículos de mi Biblia, y tu Coral habla de Jesús, y tu Coral habla de Abraham, y tu Coral habla de los profetas, ¿sí o no? Entonces, tu Coral copió de mí es que tú necesitaste de mí, yo no lo estoy que tú. ¿Entendiste ahora? Sí. Entonces yo le dije, voy a hacerte tres preguntas bien sencillas, y si tú me contestas como yo quiero, yo me voy a convertirte al Islam aquí y ahora, y cambio mi nombre para Mohammed Ali. Tres preguntas, solo tres. Primero, yo quiero que Mahoma pueda perdonar mis pecados. That is no possible. No man can forgive sins. No man can forgive sins. Entonces, primero que Dios nos sirve, porque mi Dios Jesús, puede perdonar el pecado. Amén. Y si tú no puedes perdonar el pecado, pues entonces, yo quiero la vida eterna. Y quiero vivir tu Cristo, pero tú no puedes perdonar el pecado. Segundo, yo quiero que Mahoma pueda botezame a mí en el Espíritu Santo. Ahora espere. I never heard about the Holy Spirit before. Nunca oír del Espíritu Santo porque ellos creen que es un ángel o algo así, pero no el Espíritu Santo. Entonces, Mahoma no puede botar el pecado del Espíritu Santo. No puede dar el poder contra el pecado, contra la tentación. Vira una vida recta e íntima. I never heard about the Holy Spirit. Say, well, Jesus, que baptize me en el Espíritu Santo. Jesús puede botar el pecado y me ha llenado del Espíritu Santo. Pero, ok, no problem. Tercero, yo quiero que Mahoma pueda darle a mí vida eterna. Él no puede darles una vida eterna. Porque no hombre puede darles una vida eterna. Sí, eso es correcto. Porque Mahoma es un hombre simple. Pero Jesús no es un hombre simple. Él no es un hombre. Él es un hombre, Dios y Dios. Él no es un hombre. Él es un hombre, Dios y Dios unido. Él ha parado el tiro ya de gracia. Él dijo, la diferencia entre tú y yo es una pequeña diferencia. Bien chiquita. Que si yo voy a Meca ahora mismo en Arabia Saudita, los huesos de tu profeta Mahoma están allá. Sí o no. Y está cubierto con los soldados que lo guardan de noche. Sí. Entonces, allá está tu profeta. Muerto, ¿verdad? Él está ahí. Sí. Ok. Entonces, la diferencia entre tú y yo es esa pequeña diferencia. Que si yo voy a Meca en Arabia Saudita, allá está tu profeta. Pero si tú vienes conmigo a Jerusalén, la tumba de Jesús está vacina. ¡Vamos a Jerusalén, la tumba de Jesús está vacina. ¡Vamos a Jerusalén, la tumba de Jesús está vacina. ¡Vamos a Jerusalén, la tumba de Jesús está vacina. ¡Vamos a Jerusalén, la tumba de Jesús está vacina. ¡Vamos a Jerusalén, la tumba de Jesús está vacina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el Gracias por ver el video.